Tacna ocupa el primer lugar en abastecimiento de agua potable a nivel nacional. Según el último informe presentado por el programa Mejorando la Inversión Municipal, MIM, el 88.2% de la población cuenta con el recurso hídrico. Los datos de esta encuesta han sido recogidos en el 2011 y han sido 26 municipalidades encuestadas a nivel nacional entre 17 y 55 años. Esta es la sexta vez que el MIM presenta su libreta de calificación ciudadana. Por segunda ocasión se analizó cuál es la realidad de la población respecto al acceso al agua potable. Los cuadros ponen a Tacna en un lugar expectante. O sea que ya se están planteando ahora cifras comparativas, de 2008 que fue la primera vez y ahora con datos de 2011 de la encuesta 2011. A pesar que las cifras presentadas por el MIM indican que gran parte de la población cuenta con agua potable, esto solo se da en la zona urbana. En los sectores rurales de la región el 80% no cuenta con este servicio. Esta libreta, además de contener información de percepción de la población, o sea cómo percibe que se le brinda el servicio o cómo percibe el servicio en general, se tiene también información de inversión. ¿Qué tanto está invirtiendo la municipalidad en el servicio? Los cuadros presentados señalan que el 96% de la población cuenta con agua potable todos los días, pero solo por horas. El 4% restante afirma que el servicio le es entregado de manera interdiaria. En algunos casos se está percibiendo como el servicio, la gente está calificando lo más ahora como malo, que como bueno o como regular. Pero en general la gente se sigue ubicando en calificar el servicio como regular. Sobre el aspecto económico se informó que el distrito de Ite es el que presenta mayor presupuesto por poblador. Cada persona recibe más de 8 mil soles. Locumba invierte 6 mil soles y Calana otorga 1.900 soles.